En bailar, él pidió disculpas, sacó un boleto y devuelta al pueblo Se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor Y se quedó con sus amigos llamameseros Quebrando arriba sus ojos como un lamento del corazón Forma un conjunto que lleva nombre, pena y olvido Anima a bailes y es conocido en la región ¡Gracias!